Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Mil libros en mil días es mi objetivo. Es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos realmente. ¿Por qué lo hago? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte. Y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Quiero hacer la comunidad más grande de super logradores, de tal manera que cuando te vea caminando por la calle, sepa que eres una persona de éxito, te diferencie, tú viste al Club de la Mente, eres una persona disciplinada. No como el resto de personas normalmente en el mundo, que no son personas disciplinadas y por lo tanto se sienten frustradas, se sienten cansadas, se sienten que no avanzan hacia sus metas. Hoy te voy a hablar de Shark Tank y cómo ser uno de ellos. Shark Tank, un programa muy popular, pero más que el programa de televisión me refiero al hecho de ser un gran empresario. Estrategias para el éxito en los negocios. Te voy a hablar del libro de Kevin Harrington, quien fue el original de este programa Shark Tank. Y bueno, chicos, chicas, ya lo saben, el Club de la Mente tiene su objetivo inspirar a millones de personas. Veo que ya se están conectando. Muchísimas gracias por asistir esta noche. Vamos a compartir información extremadamente importante sobre negocios. Bueno chicos, mil videos en mil días, mil libros en mil días, no nada más mil videos. Leemos el libro y transmitimos por aquí. Ese es el reto. De verdad inspirar a que otras personas digan, wow, ni me lo creo siquiera. Y que empiecen los críticos a decir, no, no es cierto. Sin embargo, nosotros sabemos que aquí está la prueba. Todos los días es en vivo transmitiendo y mostrándoles cómo es posible lograr los sueños. Cómo es posible determinarse para conseguir las cosas más grandiosas de su vida. Como siempre, chicos, los invito a que compartan para que puedan, para que podamos ser leyenda, para que podamos llegar a muchas más personas, para que podamos inspirar a más, que rompamos récords, chicos. Se trata de eso. Que tú digas, fui parte del Club de la Mente, pero ¿sabes qué? Que cuando digas eso, digan, wow, fuiste parte de verdad de las primeras, de los primeros intentos del Club de la Mente, de aquellos primeros inicios, cuando seamos todos leyenda. No que te digan, ¿qué es eso del Club de la Mente? Por eso es que tenemos que compartir, ¿sí? Saludos, Carlos, saludos otra vez de Rubiel y Jesús Eduardo. Bueno, chicos, por eso es que tenemos que compartir, para poder inspirar a otros, para poder hacer esto algo grande. Me inspira, dice Angie. Ustedes son mi inspiración y lo saben, por ustedes saber el Club de la Mente. Romper récords en esta noche, vamos a hablar sobre esto. ¿Quién quiere aprender el Shark Tank? Déjame tu hashtag Shark Tank, obviamente, Shark Tank, en esta noche si quieres aprender cómo ser uno de esos empresarios exitosos. Uno de esos, según lo denomina Kevin Harrington, una persona clave de influencia, literalmente, persona clave de influencia. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, una persona fuerte para los negocios, una persona capaz, que siempre sabe cómo conseguir todo lo que quiere, siempre sabe cómo crecer una empresa, nunca duda al respecto de lo que está haciendo y siempre avanza. Si tú quieres aprender esto, entonces ponme persona clave de influencia como el primer hashtag de la noche. O Shark Tank, tú prefieres el que prefieras. Persona clave de influencia, se refiere a ser una persona que sabe hacia dónde avanza, que sabe lo que está haciendo, que hace negocios realmente exitosos y retables. Porque muchos, todos vemos, nos creamos emprendedores, todos vemos las frases en Facebook y comentamos. De hecho, yo tengo aquí muchas personas en WhatsApp, más bien en WhatsApp, en Facebook Live, que son genios de marketing, genios de negocios, genios de finanzas. Predicadores, predicadores de Robert Kiyosaki, predicadores de no sé quién otro autor, predicadores de Juan Diego Gómez, dice por ahí, Richard. Tengo muchos, muchos genios de negocios. Ahora, lo más importante es analizar cuánto dinero tienen en su cuenta bancaria, cuántos clientes tienen, cuántos empleados tienen, de qué tamaño es la empresa, cuál es la evaluación de su empresa. Te das cuenta, cuando alguien va a decir, yo sé de negocios, yo voy a comentar sobre negocios, debemos observar cuál es el tamaño de su empresa, cuál es la evaluación de su empresa, cuál es la cantidad de personas que están llegando y conociendo sus productos y servicios, cuál es la cantidad de popularidad que esta empresa tiene. Bien, eso es muy importante, porque de nada nos sirve, como se los he dicho muchas veces, y tengo muchos seguidores fieles aquí en el Club de la Mente, algunos de ellos comentando y diciendo, así deberían ser los negocios, así deberían ser los empresarios. Sin embargo, no son empresarios y no hacen negocios. Eso es lo que te voy a compartir en esta noche, cómo hacer verdaderos negocios en grande. No nada más ser un crítico, es muy fácil ser un crítico de los negocios, es muy fácil ser un crítico de las estrategias, es muy fácil ser un crítico de cómo invertir, es muy fácil ser un crítico de cómo deberíamos vender. Sin embargo, hay que observar los resultados, así que ese es el segundo hashtag, los resultados mandan. Déjamelo como hashtag, por favor, y apréndelo de una vez. Quieres ser un tiburón en los negocios, tienes que aprender a reunirte y escuchar solo a personas que realmente tengan resultados en su negocio, que tengan una cantidad de personas que los siguen, por ejemplo, si lo que hacen es ser famosos. Hay personas que son famosos pero nadie los conoce, entonces, ¿cómo pueden ser famosos? Hay personas que enseñan, por ejemplo, hablando de este tema de cómo generar ingresos en internet, pero ellos no generan ingresos en internet. Entonces, ¿cómo te pueden enseñar eso? Hay personas que te enseñan cómo vender, pero ellos no pueden levantar un teléfono para llamar y ofrecerle algo a alguien. O no pueden ir caminando por la calle y decirle, hey, te ofrezco este producto o servicio. Si no saben vender, si no saben obtener ingresos, lo que sea. Te voy a poner otro ejemplo, hay personas que quieren enseñar cómo bailar y los ves bailar y no bailan bien, ¿sí? ¿Me entiendes? Dentro de muchísimas otras cosas. Bueno, pues, importantísimo, entonces, no tenemos tiempo, la verdad, para escuchar a los charlatanes de los negocios o a los críticos o a los genios. Solamente tenemos tiempo para escuchar a las personas que tienen resultados. Ese es el primer aprendizaje de esta noche. Observa a las personas que estás siguiendo, ¿qué resultados tienen? Si tienen resultados, síguelos. Si no tienen resultados, no nos sigas, ¿para qué? Robert, saludos, ¿cómo estás? Gracias, sigamos compartiendo, chicos, para poder llegar más allá. Por ahí dice, ya recibí mis regalos, cinco libros gratis. Así es, a cualquier persona que esté viendo esta transmisión y comparta esta transmisión en su Facebook, tiene mis cinco libros gratis. Dos libros de motivación, dos libros de negocios en Internet y libertad financiera y un libro de ventas. ¿Quién quiere los libros gratis? Compartan, 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 para que lleguemos a más personas, inspiremos a más y tú tengas tus regalos totalmente gratis. ¿Cómo consigues mi libro? Comparte la transmisión, mándame un mensaje privado e inmediatamente tienes acceso a mis libros de manera gratuita. Es dinero puro, la verdad. Cada libro puede costar 20 dólares si lo compres en una librería y tienes cinco gratis. Diciéndolas es gratis, estoy regalando a quien comparte esta transmisión. Bueno, entonces, ¿cómo nos convertimos esto en lo que te estaba diciendo? Todos quisieran ser empresarios, todos quisieran ser emprendedores, todos comentan las frases donde hablan de dinero, todos comentan las frases donde hablan de negocios, todos son trabajadores, todos son inspiradores, todos son líderes, todos son expertos. Ya es hora que me mandes mi libro. Mándame un mensaje privado, Richard, si no lo has hecho, no te podemos enviar el mensaje. Si ya lo hiciste, entonces ya te enviamos, revisa bien si no vuelve a hacerlo. Adrián, saludos para ti y Luis Manuel, saludos para ti. Sí, todos quisieran ser. Estás aceptando video, dice Miguel Ángel. Por supuesto, el show de Gabriel Blanco todos los jueves, todavía no hemos escogido al ganador, tienen todo el mes de febrero para mandar sus videos. Todo el mes de febrero para mandar sus videos. De ventas, estoy buscando perros de ventas, las personas que quieran trabajar en equipo, ganando 3 mil a 15 mil dólares mensuales. Llegando, dice Ian, un abrazo, ayúdenme a compartir. Entonces, todos quisieran ser eso. Kevin Harrington es el creador de los infomerciales. El hecho de que tú estés viendo en televisión, en 1984 él inventó los infomerciales. El hecho de que tú estés viendo en televisión y veas un anuncio, échale la culpa a Kevin Harrington. Así que como puedes ver, no estamos hablando con alguien que diga, ah, yo hago negocios. No, es una persona que hace negocios. Imagínate el que inventó, el que inventó los infomerciales, los comerciales de televisión. ¿Tú qué te imaginas? ¿Será alguien que hace negocios o no hace negocios? Entonces, eso es importantísimo, chicos. Si quieres hacer negocios, si quieres vender a más, escucha a alguien que sepa hacer negocios y que venda. Y voy a darte información muy precisa. Así que préstame mucha atención y vémelo dejando como hashtags. Voy a ir directo a la información más clara. Esta transmisión va a ser más corta de lo normal porque tengo información muy específica. Punto número uno. ¿Cómo obtener clientes en tres pasos? ¿Cómo obtener clientes en tres pasos? Déjame tu hashtag clientes en tres pasos si quieres aprenderlos. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Primero que nada, necesitas saber cuál es el precio por cliente. Así es. Conseguir clientes cuesta dinero. Ya sea que pagues publicidad, que tengas un programa de recomendados, que tengas un local físico, que tengas una página de fans, que hagas videos en YouTube, que pagues publicidad en Facebook, conseguir clientes cuesta dinero. ¿Por qué? Porque si haces videos gratis en YouTube para conseguir clientes, te toma tiempo. Entonces, eso es dinero. Podrías irte de vacaciones, ir a la playa, ir a bailar, lo que quisieras, y en vez de eso estás haciendo videos. O sea que eso es dinero. Si pagas publicidad en Facebook, obviamente estás pagando. Si tienes un local, tienes un cobro mensual que llegan a cobrarte. Si no lo pagas, te sacan del local. O sea, tiene un costo financiero conseguir esos clientes. Así que el paso número uno es determinar cuál es el precio por clientes. Si tú no sabes eso, no puedes conseguir clientes. Literalmente. Te lo puedo decir. Nosotros tenemos varios productos y sabemos cuánto nos cuesta conseguir cada cliente, cada persona que llega y compra un producto. Necesitamos saber eso. Si no, no tienes idea. Nada más lo haces al azar, a ciegas. Gabriel dice, David, un abrazo, chicos. Ayúdenme a compartir y tienen mis libros gratis. Paso número dos. El paso número uno es conocer el costo por cliente. Paso número dos, saber el valor de vida por cliente o la compra promedio. ¿Qué quiere decir esto? Casi me lo pierdo, dice David. Valor de vida promedio por cliente. ¿A qué me refiero con esto? Quiere decir cuánto vale un cliente para ti. ¿Cuánto te paga en un año, por ejemplo? ¿Cuánto te paga en cinco años? ¿Cuánto te paga en tres meses un cliente? Paso número dos, entonces conocer el valor de vida. Basado en los precios de tus productos, tú estableces cuánto ganas por cada cliente. ¿Y sabes qué tienes que hacer? Disminuir lo más posible. Te estoy dando genialidades de los negocios, la verdad. Muchos te dicen, lo que tienes que hacer es motivarte, gritar para adelante y hacer ventas. ¿Y sabes qué pasa si te motivas, gritas para adelante y hacer ventas? Uno, no haces ventas. Y dos, al rato te desmotivas. Entonces tres, se acabó el negocio. En un ratito. En quince minutos se te acabó el negocio. ¿Sabes por qué? Porque uno, no haces ventas porque no tienes técnica. Y dos, al ratito te desmotivas. Entonces tres, se acabó el negocio. Porque no hay dinero. Así que motivándose y poniéndose a vender no es estrategia de ventas. ¿Sí? Estrategia de negocios. Lo que te estoy diciendo es ciencia de los negocios. ¿Qué dicen por ahí? Knox dice, gracias por los libros muy interesantes. Cuando quieras puedes enviarnos un video o un texto, te lo agradecería mucho. Para que otros se enteraran de lo bueno que son estos productos, libros, que al final son gratis para todos ustedes. Así que paso uno, saber el precio por cliente. Paso dos, saber el valor de vida del cliente. Saludos Juan, ¿cómo estás? Un abrazo para ti. ¿Cuándo voy a República Dominicana? No sé, cuando sea de vacaciones o seguramente en alguna conferencia. Por ahora no tenemos ninguna proyectada. Sin embargo, quién sabe, alguna vez vamos de vacaciones por ahí o algo así. Y el punto tres, hacer una tremenda lista de todas las maneras de conseguir clientes. Ese es el tercer hashtag. Que hay que venderte, dice Jorge, ¿cómo así? No entiendo. Lo que tú quieras, ¿sabes? En el video, para ser un perro de ventas, lo que tú quieras. Puedes vender un vaso con agua, puedes venderte a ti mismo. Una chica me mandó venderse a sí mismo, el otro me mandó vender un vaso con agua, otro vendió una piedra, otro vendió mis servicios de alquimia marketing. Inteligente. Yo quiero vender mis servicios y quiero trabajadores, vendedores, que vendan mis servicios. Entonces, ¿qué puedes vender? Uno de mis servicios, uno de mis cursos. Demuéstrame cómo lo harías tú. La estrategia de comunicación es la clave para enamorar a un cliente, dice Hugo. Un abrazo. Punto uno, entonces, el precio por cliente. Punto número dos, valor de vida por cliente. Y punto número tres, hacer una lista de todas las maneras de conseguir clientes. Te lo puedo decir que esto es muy inteligente. Y en esta noche te voy a dejar una tarea. Si tienes negocios, si eres un emprendedor aspirante, como la mayoría son, y quiero decírselos bien claros, no quiero que nadie se ofenda con lo que voy a decir aquí, pero muchos son emprendedores aspirantes, empresarios aspirantes, no son empresarios, ¿sí? Hasta que tú no estás consiguiendo una cantidad de personas constante, una cantidad de clientes constante, una cantidad de ganancias medible. Y yo te digo en este, en este preciso momento, ¿cuáles son tus ventas promedio por mes? ¿De dónde provienen? ¿Cuál es tu rentabilidad promedio anual? ¿Y no tienes idea de eso? ¿Y puedes hacerte más preguntas? ¿Entonces cuál es el emprendedor? ¿Cuál es el empresario? ¿Sí? Son personas, emprendedores aspirantes. Así que a todos los emprendedores aspirantes que hayan aquí, necesito que hagas una lista de todos los lugares donde puedes conseguir clientes, todas las maneras, ¿sí? Hashtag, lista de clientes, lista de proveedores de clientes. Uno puede ser Facebook, otro puede ser WhatsApp. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos lanzando un curso donde enseñamos cómo conseguir clientes gracias a WhatsApp. Y es importantísimo, porque nos está generando muchísimas ventas. Es una de las estrategias que a hoy en día nos está haciendo más ventas que nada. Hablar por teléfono o mandar mensajes de WhatsApp con los clientes. Y estamos compartiendo la estrategia a todos ustedes. No nada más nos la quedamos para nosotros, la compartimos con otras personas, para que tú también puedas implementar tu lista de clientes, la cantidad de clientes que tienes. Pero si no consigues más clientes, no vas a lograr nada. De hecho, ahorita acabo de escribir un mensaje y puse algo bien fuerte. Te lo voy a leer, de hecho, lo que puse por ahí. Te lo voy a leer porque aquí tengo el mensaje que mañana va a salir publicado en Facebook. Este mensaje es rápido. Te lo voy a compartir y te lo voy a leer para que entiendas a qué me refiero con esto. Aquí está. Es realmente increíble cómo mientras algunos siguen quejándose de que los clientes no quieren comprarles, nosotros y muchos de nuestros estudiantes hemos estado haciendo mucho dinero. Y la razón es sencilla. Nosotros sabemos cómo vender. Sabemos cómo utilizar el marketing, la publicidad y la propaganda para atraer a miles de personas interesadas en comprarnos. Y eso es lo mismo que queremos mostrarte. Pero depende de ti aprender o rechazarlo. Nosotros tenemos las estrategias, los caminos y los métodos para que aumentes tus ventas. La pregunta es ¿quieres aumentar tus ventas? Si estás dispuesto a implementar nuevos métodos y estrategias de ventas para ganar más dinero con tu negocio, entonces nosotros te podemos ayudar a triplicar tus ventas. Si tu respuesta es no, entonces no podemos apoyarte mucho porque somos empresarios, no somos psicólogos. ¿Sí? Ese es el mensaje que te voy a enviar mañana, de hecho. ¿Por qué vendemos? ¿Por qué crecemos como empresa? Porque sabemos vender. Sabemos utilizar la publicidad y la propaganda, el marketing para atraer clientes. ¿Por qué no logras vender lo que tú quieres? Porque no sabes vender y no sabes cómo atraer a tus clientes. Es importantísimo que sepas eso. Vamos a ver quiénes están por ahí dejando sus comentarios. Gracias. Tony dice saludos. David, estoy comenzando un club de lectura gracias a tu inspiración. Comenzamos un libro por semana. Fabuloso, David. Un abrazo. Qué bueno, ¿eh? Mándenme videos mostrándome ese club. Excelente ese último punto, dice Christian. Un abrazo. Lista de clientes. Primera vez que te veo y por lo poco que estoy viendo veo que dices muchas cosas con sentido. Un abrazo, Jeffrey. Qué bueno que estás por ahí conectado. Leemos todos los días un libro y lo compartimos aquí en vivo. Y queremos hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Libros de negocios, de marketing, de desarrollo personal, dentro de algunos temas. Soy leyenda. Compartido en más de 10 grupos. Dicen por ahí un abrazo. Gracias. Chicos, sigamos compartiendo. Tienen mis libros gratis y comparten. Libros de marketing, libros de negocios en internet, libros de desarrollo personal y libros de ventas. Gratis, simplemente compartiendo esta transmisión. Compártela, mándamela un mensaje y listo. Te lo doy gratis. Saludos, Marcelo. Saludos, Ando Chido, como siempre conectados. Bueno, ya te di los tres pasos para conseguir más clientes. Ahora, ah, gracias por los libros. Dice, mándame un video, mándame un texto, simplemente diciéndolo bueno que son los libros y te lo agradezco mucho. Chicos, vamos a hablar ahora de cómo hacer una venta perfecta. Te voy a dar, creo que son tres, seis, nueve, diez pasos para hacer una venta perfecta. Anótalos y déjamelo como hashtag una vez más. Diez pasos para una venta perfecta. Hashtag, diez pasos para una venta perfecta si quieres aprenderlo. Ya lo sabes que los hashtags no solo son para tener un montón de comentarios. Algunos me dicen, no, no, es que les ponen hashtag para que tenga un montón de comentarios. Sí, 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 claro, les digo yo. Lo hago para que aprendas. Porque cuando interactúas, tu cerebro se recuerda de las cosas. Si nada más lo escuchas mientras estás platicando, tomando café, haciendo ejercicio, pues sí se te puede quedar. Pero más cuando interactúas con nosotros. ¿Qué dice Marvin? Hace poco veo los videos y me ayuda mucho sobre entender las ventas. Por supuesto, chicos. Hay personas que me dicen, estoy deprimido, quiero vender más. ¿Qué hago? Simplemente mira los videos. Aunque hablen de otro tema. Porque lo más importante es que aprendas a través de una comunicación no verbal la manera de tener confianza en ti mismo. De saber lo que dices. De ser un león cuando ves a otras personas. Así se ve a ti, chicos. Así se elimina la depresión y esas cosas. Simplemente, estás deprimido, quieres suicidarte. Mira nuestros videos todos los días y se te va a quitar. Sencillamente. Punto. 10 pasos para una venta perfecta. Dice guardado, compartido, ventas, perfecto. Chicos, gracias por estar atentos. Quien deja su hashtag, yo sé que está atento y está dispuesto a aprender. ¿Sí? Vamos a hablar entonces de cómo hacer una venta perfecta. Esto es un guión, por así decirlo, que hizo Kevin Harrington para los que llegaban a su programa de Shark Tank. Así que es una lista de cómo hacer una venta perfecta para conseguir inversionistas. Sin embargo, los primeros 8 de 10 pasos pueden servirte para vender lo que tú quieras, lo que sea. Pero te voy a hablar de los 10 pasos para conseguir inversionistas. Mira qué interesante. Dice, primero, gancho. ¿Qué es el gancho? Es como lo que tú prometes en el momento de hacer una venta. Es la mejor manera de empezar a vender. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Blanco y en este video te voy a enseñar cómo ganar dinero con Facebook. Gancho. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Blanco y hoy quiero hablarte de cómo puedes incrementar tus metas con WhatsApp. Gancho. Hola, ¿qué tal? Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Quieres saber cómo crear tus propios productos digitales para venderlos por Internet? Gancho. Te atraigo tu atención. Paso número 1, entonces, es gancho. ¿Quién está por ahí? Con WhatsApp puedo vender cómo afinar tus cursos. Por supuesto, Eruviel. De hecho, ahorita me acaba de contactar Diego que está vendiendo todos mis cursos y le digo, ¿de dónde estás sacando tantas ventas? Y me dice, tengo 500 personas en WhatsApp a las que les ofrezco tus cursos todo el tiempo. Y yo digo, wow, qué bueno. ¿Y cómo lo aprendiste? No, pues ahí, practicando un poco y ahora va a haber el curso de WhatsApp Selling para mejorar sus técnicas. Claro que lo puedes hacer, Eruviel. Hay muchas gentes que venden nuestros cursos a través de WhatsApp. Matías, gracias por contestar mi trabajo, mi mensaje. Un abrazo para ti. El mundo 10 pasos gancho. Bueno, ese es el paso número 1. Paso número 2, satisfacción. ¿A qué me refiero con esto de satisfacción? Así le llama Kevin Harrington. Quiere decir, ¿cómo tu producto resuelve su problema? Twitter podría ser una herramienta ¿para qué, Knox? ¿De herramienta para qué? ¿A qué te refieres? ¿Cómo tu producto resuelve el problema de ellos? Ese es el segundo paso. Después de que ya el gancho los atrae y les dice, ah, quiero aprender cómo vender por WhatsApp. Ok, después les dices, ¿cómo lo resuelve? Supongamos que sigo hablando de esto de cómo vender por WhatsApp, te diría, WhatsApp es la herramienta más utilizada hoy en día. Todos usan WhatsApp. Ya dejaron de ver el correo electrónico, ahora usan WhatsApp. Y en este curso de WhatsApp Selling vas a aprender cómo venderle a cualquiera por WhatsApp. Lo que sea, no importa si haces multinivel, si tienes su propio negocio físico, de venta de zapatos, celulares, casas, carros, lo que sea, si vendes infoproductos, si eres afiliado. Entonces le estoy demostrando al cliente cómo mi producto resuelve su problema. Ese es el paso número dos. Satisfacción. Demostrarles cómo tu producto resuelve su problema. Déjamelo como hashtag, de tal manera que estés interactuando. Jorge dice, hola, ¿qué tal? ¿Te gustaría mejorar tus ventas en un 1200%? Fabuloso. Chicos, ¿qué tal si hacemos esta pequeña dinámica, ese pequeño juego ahorita que estamos en vivo? Aprovechen. ¿Cuáles son los ganchos que ustedes utilizarían para su negocio? Gracias, Jorge. Este de WhatsApp Selling era vender como afiliado, dice. Sí, claro, puedes utilizarlo para vender como afiliado, Marcelo, aunque mi curso Millonarios en Internet es el mejor es el mejor para eso. Jorge y todos ustedes, chicos, déjenme sus mejores ganchos de venta. ¿Cómo ustedes abordarían a un cliente de tal manera que captaran la atención de su producto o servicio? Aprovechen para practicar, chicos, de eso se trata el Club de la Mente. Déjenme aquí, díganme, mi negocio es venta de carros y entonces mi gancho sería este. Mi negocio es venta de computadoras y mi gancho sería este. Practique, chicos y chicas, si no tienen negocio, es hora de que empieces el negocio. Para eso estamos aquí, para actuar, no nada más para sernos muy inteligentes ni muy académicos ni muy sabios, es para practicar de tal manera que hagamos las cosas en la vida real. Déjame aquí, ¿cuál sería tu gancho ideal? Vamos al paso número 3. Este me encanta, es mi favorito y le llamo demostración, o más bien Kevin Harrington le llama así, demostración o funcionalidad. Déjame ese tercer hashtag, paso 3, demostración o funcionalidad. ¿Qué es esto? Es cuando tú le muestras a tu prospecto cómo funciona tu producto. ¿Qué dice Nixon? Con tu servicios aplica igual, por supuesto que sí. Servicios es exactamente... Yo tengo una agencia de marketing, ustedes lo saben, Alquimia Marketing, y por WhatsApp vendemos nuestros servicios. ¿Qué servicios? De creación de páginas web, creación de productos, creación de videos, creación de diseño gráfico, publicidad en internet, todo eso lo vendemos por teléfono en WhatsApp. Así que cualquier cosa la puedes vender por WhatsApp. ¿Qué dice? Exacto, Gabriel, tener la confianza y seguridad de poder vender. Yo vendo pollos vivos, wow, y procesados, y al cliente hay que venderles calidad en darles un buen servicio. Y mi gancho, qué triste, no pude leerlo completo, Connie, no me permite. Mi negocio es clase de música, mi gancho es una clase de aprendes a tocar. Fabuloso, José Luis, mi negocio de regalos personalizados, mi gancho sería, no tienes tiempo y quieres demostrar tu amor, nosotros personalizamos tus sentimientos. Fabuloso, Nery, véndeme yo todo el tiempo, estoy comprando regalos para demostrar el amor todos los días, literalmente, te lo juro, todos los días compro un regalo. Juan Diego dice, ¿cómo estás por ahí? Bueno, chicos, Lewis, ¿quieres ganar dinero? Déjame decirte que has llegado al lugar adecuado y te invito a que disfrutes la muestra de nuestros productos. Fabuloso. Bueno, sigamos avanzando. Venta de gorras, tienes con qué protegerte del sol. Muy buena, muy buena. Sigan practicando, chicos, porque de eso se tratan las ventas, de encontrar el gancho atractivo, de encontrar la manera que despierta y atrae a la gente. Si tú no logras utilizar esa propaganda, siempre ha sido lo mismo. Siempre ha habido extremadamente buenos vendedores y ha habido un montón de gente que se queja y dice, no, no, no se trata de vender. El mundo se trata de vender. Acabo de poner una frase que voy a poner ahí de mi autoría, entre comillas, bueno, sí, es de mi autoría, porque ahorita estaba pensando de algo que me estaban escribiendo y dije, clientes, 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 de eso se trata todo en la vida. Ventas, 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 de eso se trata todo en la vida. Esa es la frase. Y literalmente es así. Porque ¿quiénes son nuestros clientes? Nuestros clientes son no nada más las personas que compran nuestros productos. Nuestros clientes son nuestros amigos, nuestra pareja, los hijos que tengan, los papás, los hermanos, los socios, todos son nuestros clientes y tenemos que estar y tenemos que estar en constante promoción, propaganda, satisfacción de estos clientes. Si no existe eso, pierdes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo, ¿estás listo para tener mayor nivel de rentabilidad en tu negocio? Fabuloso, Hugo, qué buena práctica de ventas. El tercer paso, entonces, es la demostración o funcionalidad. Le muestras cómo sí funciona su producto. No nada más se lo pintas en la cabeza, sino se lo muestras. Ejemplo, ¿este vaso de agua sirve para tomar agua y te tomas el agua? Demostración. ¿Sí? Esta parte te emociona al cliente, obviamente. ¿Qué dice Marcelo? Con marketing digital, el gancho es el resultado obteniendo con otros clientes. No te entiendo muy bien. Demostración es el tercer paso. Cuarto paso, pero espera, hay más. A esto yo le llamo bonus. Déjame como hashtag, entonces, bonus. Ese es el cuarto paso para venderla. Después de que ya le dijiste, la trajiste con el gancho, le dijiste cómo podía solucionar el producto, le demostraste cómo funcionaba. El siguiente paso es darle bonus, darle regalos adicionales. Así que además del curso va a tener otra cosa. Además del producto, además del libro, además de los pollos vivos, va a tener más cosas. Sí. Además de, no sé qué más venden ustedes. Además del curso de música, va a tener otras cosas adicionales. Así que además de dejar tu hashtag bonus, dime cuáles serían los bonos que tú darías a tus clientes. Las cosas adicionales. La gente se vuelve loca cuando le das cosas adicionales. Literalmente, si tú no agregas bonos, sí vendes. Pero cuando agregas bonos, ves un incremento tremendo en tus ventas. Te lo puedo decir por, no por experiencia, chicos. Es demasiada cantidad de productos, demasiada cantidad de ofertas que he hecho para mí mismo, para socios, para clientes. Demasiada cantidad. No sé cuántos. Yo decía 150 productos, pero ofertas, no sé, quizás mil ofertas en mi vida o más. Y estoy hablando de que tengo ocho años de hacer negocios en internet y cuatro años de consultar empresas para enseñarles cómo vender más. Sí, he hecho miles de ofertas. Te admiro, en verdad, eso a mí me ha funcionado mucho y es mejor darme cuenta que voy bien, dice Connie. Fabuloso, bonos, 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 mi negocio es hacer análisis clínicos. Mi gancho es brindar seguridad y confianza. Bonos, 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 todos bonos. Ya te dijeron lo mejor del mundo, dice Jorge. Ayúdenme con el gancho de las gorras, dice. Ok, ¿quién le puede ayudar por ahí? ¿Quién más sigue? Por la compra de una taza personalizada recibe un kit de galletas y té. ¡Wow! Fabuloso, Nery, ya ves, ahí tienes una buena idea. Lo mismo para las gorras. Vendo productos desintoxicantes. El gancho de esa vida es que por la desintoxicación puedes perder peso. Servicios en clases de música, mandar un video tutorial fabuloso, te dará un... ¡Wow! Demasiado, qué buenísima onda. Te dará un manual para iniciar tu paso a nivel de influencia, Evo, consultoría por Skype, mi negocio es de crédito, soy promotor de crédito y el gancho es poder darle al cliente los medios para realizar sus sueños y el bono es que hay una asesoración personalizada. Fabuloso. Servicios de iluminación, gancho, siéntate cómodo con la iluminación adecuada. Gracias chicos por practicar. Son los negocios de ustedes los que van a mejorar, ¿saben? Son los negocios de ustedes los que van a incrementar sus ventas. Yo simplemente estoy siendo la manera de educarlos perfecta. Como te dije, sigue a las personas que tienen, que tú ves, tienen resultados, lo ves, lo puedes tocar con las manos. Nada más, ah, yo soy muy bueno, soy el mejor, el mejor dónde, porque aquí no, ¿entiendes? Sigue a la gente que tiene resultados, no el que te dice que es el mejor. Si alguien dice que es el mejor, el mejor dónde, pregúntale. Punto número 5, déjamelo como hashtag, testimonios, fundamental. Cuando alguien ve el testimonio de alguien más, dice yo también lo quiero, ¿a él le funcionó? Ah, entonces a mí también me funciona. Punto número 5, testimonios, fundamental si quieres vender más, lo que sea que tú vendas, tienes que mostrar testimonios si quieres incrementar tus ventas. Así que déjame tu comentario y dime cómo vas a conseguir, además del hashtag testimonios, cómo vas a conseguir esos testimonios. no importa si vendes gorras, créditos, lo que me han dicho aquí, pollos vivos, usa testimonios. Déjame un comentario diciéndome cómo vas a usar los testimonios. Literalmente, el de las gorras, simplemente, que se ponga una gorra, 10 mil personas, una chica atractiva, un niño, una señora de edad avanzada, ponle gorras a todos y tómales fotos y ponlos en tu sitio web. Eso incrementa tus ventas. Punto. Te acabo de dar un consejo que va a duplicar tus ventas en una semana. Mañana vas a duplicar tus ventas, si haces eso, el de las gorras. Tómale una gorra a una supermodelo, a un niño, a una señora de edad avanzada, a un hombre y pon esas fotos en tu sitio web. Ya incrementaste tus ventas. Ya les incrementaste cinco minutos. Acabo de regalar mil dólares o más, no sé cuánto vendes, te acabas de regalar un montón de dinero. ¿Quién más está por ahí? Testimonios, testimonios, bonos por cada 10% de incremento, ganancias brutas, recibe tips para reducir tu impuesto de renta, dice Hugo. Fabuloso. Siente la seguridad de tu salud. Qué bueno que estén practicando, chicos. Alquiler de una casa de retiros, un bono puede ser por cada visita del grupo, tienes un fin de semana gratis, fabuloso. Vento testimonios en mi página de Facebook poniendo a los alumnos a tocar su primera clase. ¡Buenísimo! ¡Qué buenísimo, José Luis! Grabar la reacción de alguien en uno de nuestros regalos personalizados, fabuloso, o simplemente dejar los comentarios. Esta empresa X tiene los mejores regalos, de verdad, me salvaron la vida, ejemplo, ¿no? Gracias, soy leyenda, dice. Bueno, chicos, sigamos avanzando, rápidamente, porque ya no sé si tiene 10% o qué carga. Déjame revisar rápido qué carga tiene, hoy va a ser un episodio especial porque no funciona aparentemente. Bueno, vamos a ir más rápido, no me di cuenta que no tenía carga. Mis testimonios, grabaré videos de cada persona que tome la muestra de sangre sin dolor, fabuloso. Vamos a avanzar rápido y el siguiente paso es demostración de ser mejor que la competencia. Esto lo haces con resultados, mostrando resultados que has tenido y que eres mejor que la competencia. Por ejemplo, nosotros, en WhatsApp, hay personas por ahí que enseñan, te mandan unas gorras, dice, ¡jajaja! ¡Fabuloso! La vez pasada me mandaron una gorra con el logo mío, muy bonito. También me mandaron un lienzo, alguien que pintaba con mi logo, muy bonito también. Otro quiere hacer una canción para el Club de la Mente. Si tienes regalos que darme, ¡mándamelos! ¡jajaja! Demuestra ser mejor que la competencia. Nosotros tenemos un curso de WhatsApp, yo te digo, somos los mejores en vender por WhatsApp y te lo demostramos. ¿Cómo? Tenemos 10 mil personas, 20 mil personas en nuestras listas de WhatsApp. ¿Sí? Sencillo. ¿Quién más te enseña eso? ¿Quién más te enseña el celular y te manda un mensaje y en 5 minutos tiene 300 personas respondiendo? Demostración de ser mejor que la competencia. Gracias, chicos, por compartir. Tienen un libro gratis, 5 libros gratis y compartir. De hecho, ¿sabes? Este jueves te voy a dar un libro, un reporte que te muestra cómo vender más con WhatsApp. ¿Cómo me uno a la lista de WhatsApp? Dice Jeffrey. Vayan a, les voy a dar el reporte. Les dije que se los iba a dar hasta después, pero se los voy a dar ya. El jueves yo voy a liberar ese reporte, sin embargo, tú ya puedes descargarlo. Déjame tu hashtag. Déjame tu hashtag si quieres el reporte. Quiero el reporte de WhatsApp. Quiero el reporte de WhatsApp si tú lo quieres porque ahí te voy a enseñar cómo vender más con WhatsApp. Estoy lanzando mi curso, está en descuento, sin embargo, vas a tener este reporte gratis y ahorita te voy a dar la página a la que tienes que ir y quiero que alguien la deje aquí como comentario si quieres este reporte de cómo vender más con WhatsApp. Si lo quieres, déjamelo. Si no, pues no. Sigamos. Tu equipo, de manera metafórica, tienes que demostrar que tienes un equipo detrás. Ese es el siguiente paso. Si te ven solo, no te pueden, o sea, si te compran pero no confían tanto. Demuestra que tienes un equipo. Además de que hay clientes que ya te compraron, hay el equipo que te quiere comprar. ¿Quieren el reporte de WhatsApp? Perfecto. En un ratito te voy a decir cuál es la página a la que tienes que ir y si alguien la puede poner aquí en los comentarios, se lo agradecería muchísimo. Vamos a hablar de los cuatro pasos para un flujo de ventas perfecto. Al terminar la transmisión te voy a decir cuál es la página para que tengas el reporte de WhatsApp totalmente gratis. Ahorita al terminar la transmisión. Mientras tanto, sigamos avanzando. Pasos, cuatro pasos para un flujo de ventas perfectos. Hola Laura, ¿cómo estás? Un abrazo para ti. Paso número uno, anuncio publicitario. ¿Cuál es un anuncio publicitario? Déjamelos como hashtag y haz tu propio anuncio ahorita mismo. Escríbeme, basado en lo que has aprendido. Paso número uno, anuncio publicitario para tener un flujo de ventas. Todo comienza por la publicidad. Si no hay publicidad, si no hay un anuncio, nadie. Nadie. ¿Sí? Paso número dos, página de aterrizaje, captura, opt-in, como le quieras llamar. Este es el paso número dos. Si vas a vender por internet, pues, pones publicidad y después ¿a dónde llega? Y si no vengas por internet, llámale página de captura a tu local, a una llamada por teléfono, lo que sea. Paso número uno, entonces, publicidad. Paso número dos, página de aterrizaje o en el caso que tengas una venta de trenes, entonces, ¿a dónde llega? ¿Cuál es el siguiente paso después del anuncio publicitario? Paso tres, la presentación de ventas, la parte más importante cuando le haces los diez pasos que te dije antes, ¿cómo venderle? El gancho, los testimonios, la demostración del producto, la competencia, todo eso que te dije ahorita. Paso tres, presentación de ventas, ¿sí? Todos están dejando sus teléfonos, ¿para qué están dejando sus teléfonos ahí? Y paso número cuatro, la conversión completa. ¿Qué quiere decir? Cuando le vendes y le revendes y le revendes y le revendes y le revendes. Esos son los cuatro pasos para un flujo de ventas perfecto. Anuncio publicitario, página de aterrizaje o a donde llegan, la presentación de ventas y la conversión completa. ¿Cómo le vas a revender, revender y revender? Secretos importantísimos. Quizás no son secretos, muchos lo saben, dicen, ah, yo ya lo sé, yo ya lo sé, yo ya lo sé. Y mi pregunta para todos, porque tengo muchos genios de marketing aquí, la verdad, y los he notado, ¿eh? ¿por qué no lo haces entonces? ¿por qué no vendes entonces? ¿sí? Es muy importante entonces que tengas bien claro que si no estás vendiendo significa que no estás aplicando las cosas o no las estás aplicando bien. Podrás pensar que las estás aplicando bien, pero si no estás vendiendo, no lo estás haciendo bien. ¿sí? Ya voy a ir al mensaje final de esta noche donde te voy a hablar la parte más importante, así que empieza a dejarme tus corazoncitos, tus besitos, tus abracitos, te voy a decir la parte más importante de todo esto de Shark Tank y cómo ser un gran empresario. Y te voy a dar la página para que descargues tu libro gratis de WhatsApp, de cómo vender más con WhatsApp. Y si alguien lo puede poner aquí, se lo agradecería muchísimo. es whatsappselling.com Selling como venta o vendiendo whatsappselling.com Si alguien lo puede poner aquí, se lo agradecería mucho para que los que no saben inglés lo puedan ver. Y si no, pues puedes sencillamente esperar al jueves que es cuando voy a regalar este reporte whatsappselling.com Si alguien quiere ese reporte de WhatsApp puede ir ahí y si alguien puede poner aquí la página web se lo agradecería mucho para que los demás vayan. Chicos, así es whatsappselling.com Muchísimas gracias. Sí, creo que está correcta. Voy a hablar la parte final. Comparte esta transmisión. Puedes tener mis libros gratis. Así que mándame todos tus corazoncitos todos tus besitos. Te voy a dar el mensaje final de qué necesitas resumido para ser un gran empresario real. No aspirante a empresario como muchos. No, que quisiera algún día llegar a ganar más dinero. No, no, no. Que gana dinero. Que hace negocios. Son seis elementos. Punto número uno. Tener un producto muy atractivo con alta demanda y la menor competencia innovadora posible. Tener un producto muy atractivo con alta demanda y la menor competencia innovadora posible. Paso uno. Y si pueden anotarlo se lo agradecería muchísimo a todos ustedes. Punto número dos. Mantenerse en constante mejora e innovación para liderar siempre. Tienes un producto muy bueno pero siempre mejoras e innovas para liderar. Siempre ser el número uno en tu industria. Punto número tres. Conseguir una gran cantidad de clientes al menor precio posible. Tienes un buen producto siempre estás innovando pero necesitas una gran cantidad de clientes al menor precio posible. número cuatro. Estar completamente comprometidos con la única métrica que le importa al cliente que es el servicio. Ese es el punto número cuatro. Estar completamente comprometidos con la única métrica que le importa al cliente que es el servicio que ellos reciben. Tienes un buen producto estás en constante innovación consigues clientes a bajo costo y satisfaces con buen servicio a esos clientes. Punto número cinco. Construir una marca de alta reputación que se viralice en la boca de tus clientes. Punto número cinco. Una marca de alta reputación que se viralice en la boca de tu cliente. ¿A qué hora empezó? Como a las ocho y media algo así. Eli creo que es tu nombre. Ve la repetición en Facebook o en YouTube mañana. Imagínate tienes un producto atractivo todo el tiempo lo mejoras e innovas para ser líder. Consigues muchos clientes a bajo precio estás comprometido con el buen servicio al cliente y eso te construye una marca de alta reputación que todos comentan. Y el punto número seis. Crear una comunidad de clientes fieles que se habitúen a comprar y recomienden. Una comunidad de clientes fieles que se habitúen a comprar y recomienden. ¿Quieres tener un negocio súper exitoso? Esos son los seis pasos y seis secretos. Tienes un producto muy atractivo lo mejoras todo el tiempo para ser líder tienes muchos clientes al menor precio posible les das un gran servicio construyes por lo tanto una marca de alta reputación y tienes una comunidad de clientes fieles que compran y recompran tus productos y servicios porque están contentos porque les sirven porque mejora su vida tus productos y servicios y sabes que vas a tener una mega empresa una mega empresa y obviamente si lo acompañas con una buena administración seguramente vas a crecer muchísimo chicos chicas este es el club de la mente es el reto por hacer la biblioteca conocimientos adquiridos por dos razones primero aunque trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios segundo porque quiero inspirarte a millones de personas alrededor del mundo a que logren sus sueños de tal manera que si me ves a mí haciendo algo aparentemente imposible como es leer un libro por día que puedes lograr tú seguramente todos tus sueños todas tus metas te invito a que pidas tus libros gratis que vayas a whatsappselling.com si quieres aprender a vender más con whatsapp nos vemos mañana todos los días leemos un libro y te inspiramos te mostramos la ciencia de la vida de los negocios literalmente de todo nos vemos mañana mi nombre es Gabriel Blanco esto fue un episodio más del Club de la mente